Los habitantes del Cantón Pavana en el municipio de San Alejo, departamento de la Unión, pidieron a las autoridades competentes brindar mejores accesos a la población que se ve afectada en época de lluvia. Tal es el caso de la situación registrada esta mañana del vehículo arrastrado. Una petición al señor Bukele, que está haciendo todo como Dios se lo ordena, y la comunidad y el pueblo salvadoreño, que estos puentes, donde las comunidades están siendo, como toda la zona oriental, como olvidados, pero que no suceda lo mismo. Pero yo hablo en nombre de todas las comunidades, los que no han podido salir, tal vez en los medios ahora. Algún día de esto, tal vez él le eche un vistacito a toda esta zona y que no nos olvide, que siempre el apoyo del pueblo va a llegar por las buenas obras y todas las cosas bien hechas en este país, como está siendo hasta ahora. Que no nos olvide y que siempre somos seres humanos que nos vamos a acordar de lo bueno que él vino a hacer este país. Muchos de los pobladores del sector expresan que el puente no es de la capacidad para el río que pasa por el lugar. Es necesario a todas estas zonas que no tienen acceso cuando hay temporales, hay tragedias de esta índole, por los malos proyectos de los puentes que han habido hasta acá. Hasta esto, que se acuerde de que esta gente está necesitando un mejor acceso para que la gente pueda guiarse en medio de tragedias. Según lo expresan y a Virginia, es mucha la población que transita por este sector y se necesita un puente con mejores condiciones. Sí, nos ocupan un buen puente que no sea así como es de con cantarillas porque cuando los troncos que botan pues quedan trabados así en medio y ya las aguas no pueden salir, no, que se reparten así a los... Y es lo que yo le puedo decir a... que si los pudieran ayudar pues a hacer este puente. Nosotros para... para mí fue una gran tragedia porque yo nunca había visto que un carro lo llevara así rastrado y que fuera gente gritando porque yo escuchaba que gritaba la gente. Pedían auxilio, entonces, pero como nosotros no podíamos ver nada, yo corría a la calle a gritar para que auxiliaran también. Y gracias a Dios pues nuestras voces de nosotros fueron escuchadas y la gente pues corrió. Según expresaron los habitantes, no es la primera vez que El Río arrastra un vehículo en este sector, por lo que hacen el llamado a las autoridades a verificar la zona y a las personas que transitan por ahí, mayormente en época de lluvia, a tener la precaución necesaria. Para Noti9, informó Roger Baires.